La celebración del Día de la Identidad Chalateca inició con un desfile por las principales calles hasta llegar al atrio de Catedral para continuar con la actividad que contó con la participación de las diferentes autoridades con el objetivo de mantener presentes las costumbres del municipio de Chalatenango. Es un festival de la identidad chalateca en donde busca a través de la coordinación con instituciones como la Casa de la Cultura, la parroquia también donde han participado diferentes comunidades con la intención de rescatar y mostrar nuestras costumbres, lo que nos ha identificado toda nuestra cultura como chalatecos y también enseñárselos a los niños de las diferentes escuelas que también han participado este día. Con el afán de siempre rescatar nuestras identidades y nuestras costumbres para irlas postergando. La directora de la Casa de la Cultura destacó la importancia de los espacios que permiten promover desde la niñez las tradiciones que se deben continuar transmitiendo de generación en generación. Como Ministerio de Cultura a través de la Casa de la Cultura y en alianza con todas las fuerzas vivas que ustedes ven acá, estamos luchando porque la identidad cultural fluya, que esa identidad sea transmitida a las actuales generaciones que van a ser los próximos gobernantes, directores, líderes en las diferentes instituciones. Entonces estamos como sembrando esa semillita, esperamos que germine. Nosotros estamos tratando de que a través de la Casa de la Cultura podamos incidir y podamos unir esfuerzos como lo que hemos hecho esta mañana para que esta identidad no muera, sino que al contrario darle vida y que poco a poco pues... El Grupo de Teatro Parroquial de Dulce Nombre de María, integrado por personas de la tercera edad, también deleitó a quienes asistieron a la actividad con un sociodrama que resalta el importante papel de los agricultores en todo el departamento. Es por esa razón que como Grupo de Teatro en la Parroquial de Dulce Nombre de María, quisimos interpretar una bonita presentación titulada Estampa Chalateca, que es como una recopilación de la vida cotidiana del hombre y la mujer del campo. Tratar de darle identidad a lo que somos, la cultura del maíz, pues nuestros adultos mayores son campesinos 100% y representan a ese hombre y mujer del maíz chalateco. El Día de la Identidad Chalateca busca que no se pierda la cultura y costumbres características de su población y se realizó en el marco de las fiestas patronales en honor a San Juan Bautista. Con imágenes de Marcelo Tejada, informó Alexandra Rodríguez para CN Noticias. Gracias. 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 Gracias.